No soy ruto y maldito soy, de absurdas y de amor Segunda no hay traducción, material en extinción No soy carne, sangre y piel, no soy hecho, soy mejor Soy lo que no puedes ver, si no me tengo el Creador Soy un ganado en la corazón, soy un esencia espiritual Pensamiento y emoción, el principio y el final En el mar y en el calor, soy el bien y soy el mal Soy el templo de Dios, es que no soy material Muerte al cuerpo, pero no Al alma eterna Es perfecta que digo No soy tu, no soy tu, no soy tu No soy tu, no soy tu Después de su último suspiro Surgió en el llanto de los seres que volván Su cuerpo en movimiento ha perdido Ahora es el viento transformado Soplará más fuerte redimido Ya en el mar será tornado Encrespará los cauces de arroyos y ríos Para correr apresurado en el vuelo de su gigantesco destino ¡Oh, oh, 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 oh ¡Oh, oh, 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 oh,